Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía, soy una mexicana que está viviendo en Arabia Saudita y bueno, lo que escuchan al fondo es el llamado a la oración, entonces probablemente vaya a estar cerrado el supermercado vinimos al super, voy a hacer el tag del supermercado, a ver qué tal me sale les cuento que aquí en Arabia Saudita hay diferentes tipos de supermercado dependiendo de qué es lo que buscas hay supermercados que son como con las cosas súper locales, súper básicas, no hay nada importado, ningún producto importado nosotros vamos a ese tipo de supermercado muchas veces porque tienen muy buena fruta, muy buena verdura pero en este caso me faltan unas, ando buscando algunos ingredientes mexicanos así que espero encontrarlos en este supermercado, es muy muy grande este super, venden de todo, en verdad que de todo ropa, electrodomésticos, este, zapatos, o sea neta de todo, este, obviamente fruta, verdura, comida, pero bueno vamos a ir a ver, espero encontrar lo que ando buscando mexicano, esperemos le digo a mi esposo que estas decoraciones parecen de navidad pero bueno, este es la plaza miren, ahí indica que hay para hacer la oración el cuarto para hacer la oración vestidos normales porque sí, sí podemos usar ese tipo de vestidos ya empezaron a cerrar algunas tiendas porque como les digo ahorita, exactamente ahorita es la oración les comento que cierran las tiendas como por unos 15-20 minutos y luego ya vuelven a abrir todo algunas tiendas se tardan más en abrir dependiendo ya pues de la tienda, ¿saben? pero bueno ay, justamente ahí va quién sabe si se alcance a leer pero te dan la bienvenida o sea, te dice bienvenido a la plaza pero bueno, ya llegamos al super antes de recibir tu carro hay alguien que lo está limpiando lo está esterilizando para evitar coronavirus pero bueno, este es el área de comida que es a lo que venimos como les decía nosotros vinimos a este super buscando cosas en específico pues sí, cosas mexicanas espero encontrarlas pero la verdad es que nosotros normalmente hacemos toda nuestra dispensa en un supermercado más local si quieren que les grabe video en ese super díganme y yo pues con gusto me los llevo a ver cómo es ese supermercado que pues sí, es bastante diferente a este la verdad miren los conos de henna para hacerte tatuajes estima que yo soy bien bruta para esto pero me encanta está barato en 4 reales miren la comida internacional está aquí la comida mexicana casi siempre está no manchen, ya ni hay chipotres aquí andaba buscando la harina pan que es una harina que yo uso para hacer quesopes que tortillas pero ya llevo más de 4 meses sin encontrar esta harina y pues no, sigue sin haber así que pues ni modo seguiré buscando y buscando y bueno, ahora sí pasamos al área de pues carnes frías y todo eso miren, vean cómo venden las salchichas con queso picantes a mí me gustan normales están a 7 reales yo ahorita no tengo como que mucho antojo de este, como se llama, carne así que ando comiendo puro pollo una pechuga está a 17 reales vean según yo en México estaban más grandes pero bueno voy a comprarme una está a 30 reales esta shawarma está caro, ¿no? es que hay unos que están como a es que es un kilo por eso este es el área de la comida mexicana ahí lo dice vean esto que tortilla yo la verdad nunca he comido eso a 17 reales ah, miren los jalapeños ¿un mexicano? no, no, no ¿un mexicano? ¿un mexicano? no, no miren fajitas chili tortillas de harina para hacer burritos y pues los precios pues que les digo 30 reales según la salsa para las enchiladas a El Paso a El Paso, Texas y es todo ¿qué es el post new? solo este pero pues si vean el paquete de tortillas 23 reales 16 reales vean hay de todo tipo de precios vean este pedazo de carne a 129 reales ¿quién sabía qué sabrá? aunque igual hay cosas de 20 reales 3 reales uy es colombian y según es colombiano pero está 3 reales que son como ¿qué? 15 pesos 18 pesos por ahí muy barato pero vean también hay unos de Brasil se supone 12 reales 6 reales y ahí se van de precios pero bueno estos son así como cortes de carne me acuerdo los primeros meses que yo llegué aquí a Saudi vi estas como papitas y dije no han de saber súper rico y oh decepción en serio que no muy buenas para mí súper dulces yo pensé que era salado y pues no pero bueno creo que es algo indios según yo en esta casa amamos los pasteles y miren los pasteles están en 19 reales en 25 hasta en 30 reales así ay miren este de 60 reales pues ya depende de cuánto quieras gastar ¿no? e igual venden nomás la rebanada de pastel a 6 reales 5 reales 4 reales pues ya depende de pues de cuál te guste cuál quieras cuánto quieras gastar aquí venden como sus costillas porque tienes hambre algo rápido estos son como rollitos y adentro tienen este pollo están súper ricos medio picocitos vean otros pasteles un poco más caros les digo de todo precio hay miren aquí venden puros dulces árabes y llegamos al área de frutas verduras y todo eso en este supermercado siento yo que es donde hay más variedad de frutas y verduras y bueno como aclaración en este supermercado los precios están arriba de las frutas así que no pude enfocar directamente los precios porque la gente pues puede pensar que le estoy filmando aquí todos los frutos rojos son caros vean las 3 30 reales este 21 reales ay me cayó este si son algo caros pero pues venden de muchos tipos o sea venden mucha variedad de frutas de verduras aunque obviamente como todo es importado pues sube el precio unas ay estos son pepinitos ¿qué es? si son pepinos chiquitos ¿no? y vean algo curioso es que aquí en Saudi siempre tienes que pesar tu fruta primero antes de ir a la caja en las cajas no tienen la o sea la báscula entonces tienes que pesar primero aquí con el señor y ya luego te dan el precio y listo este tipo de plátano que venden platanito chiquitos estos que son medio pues no sé se ven raros y pues los que todos conocemos o bueno que yo conozco no hay plátano macho como en México pero sí hay platanitos chiquitos están a 8 reales miren los diferentes tipos de manzana que venden 9 10 9 reales en ese super en ese super o sea tengo que decir que hay precios o sea en otros supermercados es más barato miren esta granada está a 6 reales es de Egipto y aquí al lado hay unas que están a cuánto estaban déjenme ah miren aquí hay otras que están a 20 reales que son de la India así que les digo que hay de precios de cuánto quieras gastar pues ah miren estas están a 12 reales y también son de la India así que bueno pues ya depende de cuál te guste cuál pues refieras hay membrillo peritas sandías las cañas también están muy caras a 20 reales el kilo pero pues hay mucha variedad es lo bueno o sea de que encuentras algo que de tu país lo encuentras aunque saben lo que no he encontrado es la jícama tan rica la jícama vean un montón de verduras que pues yo la verdad desconozco esto está a 9 reales yo nunca lo he comido o bueno creo que sí es medio baboso sí en Egipto lo comen mucho también este de aquí lo comen muchísimo está a 12 reales y bueno eso es básicamente el área de verduras el área de jugos y es nuestro favorito es el de manzana aunque hay mucho donde elegir también y bueno ya por último vamos a comprar unos huevos también pues aquí hay tres si se fijan esos seis huevos están pues bastante caros es lo que cuesta un paquete grande así que para nosotros pues elegimos el paquete grande y bueno ya ahora sí vamos a ir a pagar no compramos muchas cosas de hecho no encontré lo que andaba buscando que eran pues las cosas mexicanas y aún así nos llevamos unas cuantas cositas y bueno al final nosotros solamente compramos un pastel huevos dos yogurts shawarma unos pollos arándanos y camote y bueno el precio fue fueron 151 reales no olviden like share subscribe boom